¡Hey! ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? Bienvenidos al canal una vez más. El día de hoy pues les traemos un resumen de lo que fue nuestro programa en vivo el viernes pasado. Nuestro tema fueron los viajes y nuestro invitado fue el señor J. César TV. Así que ya se imaginarán que estuvo bien divertido el programa. Aquí les dejo los clips. El video, la neta, está un poquito cortado. Tuvimos algunos problemas técnicos que esperamos que ya estén solucionados para el programa de mañana. La neta, muchas gracias a todos los que nos han apoyado aún con esos problemillas que hemos tenido. El video se ve medio cortado, pero el audio está perro. Ahí veanlo con los ojos así medio cerrados o parpadean muchas veces y a lo mejor se ve normal. Los dejo con el video y pues los espero el viernes a las 6 de la tarde de Tijuana, 8 de la Ciudad de México, para nuestro próximo capítulo de Magallegos. Señor J. César TV, ¿cómo le va? ¿Quieres saludar a la raza? ¿Quieres decirles algo antes de que comencemos acá? Sí, un saludote para la raza que la cotorrea los que están aquí de mi canal, que creo que compartimos demasiados suscriptores y que no hay pedo. Acabo de chocar hace rato. Le platicaba acá al Magallanes. Estoy bien, güey. Pero aquí andamos. Pude haber no estado aquí, pero fue un choque pequeño, así que vamos a apreciar el momento. Pude haber no estado aquí, pero como se dio a la fuga, aquí lo tenemos. Eso es compromiso con el público a la verga. Siento que arrancó la carretera. ¿Nos quieres contar cómo fue tu choque, güey? ¿O te lo quieres guardar en tu cocoro? Ah, sí, güey. No, 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 no tengo pedos. Fue súper tranqui. Yo venía en el teléfono texteando. Esa es la gente que vale verga, ¿eh? Es cierto, no. No usan el teléfono mientras manejan. Iba en una subida y la camioneta que estaba enfrente de mí se le apagó de repente. Según él me explicó el vato, tuvo problemas. Ya tenía rato que... Si tiene problemas tu carro, ¿por qué lo andas manejando en pinche carretera nacional? Nosotros somos gente humilde. Y turruca, turruca. Pero bueno, se le apagó porque se le ahogó. Que el tanque de gas tiene agua o no sé qué pedo. Se tronó la transmisión de la mamalona. Y yo ya no tuve tiempo de frenar y le di un pinche regonal, güey. Voy a jugarme un alburro. Sí, su pinche camioneta viejita, güey. O sea, súper... No le hice nada, güey, porque de hecho nada más le doblé como la defensa porque todavía son de esas que están hechas de metal así todo duro. Y pues mi carro es ya de plástico, fibra de pene, no sé qué pedo. Siempre me pasa eso. Llevo toda mi vida manejando. He estado como en cinco choques, güey. Y todos son culpa de las demás. Bueno, quizás. Todos son pendejos, menos yo. Menos yo. Suele pasar, güey. A mí me pasa todo el tiempo que todos son pendejos, menos yo, güey. Es la historia de mi vida, Samare. Y la humildad esa la traigo, diabo lengo. Hola, ¿qué tal? Permíteme ofrecerte información que cura. Viajando aquí en México, algo que no solía, que ya ahora siempre lo cargo, güey. Es una tarjeta de como de Telmex, güey. Las puedes comprar en el Oxxo. Porque los teléfonos públicos, los pocos que hay hoy en día, se usan con tarjeta. Tienes que meterle una pinche tarjeta. Y se activa. Entonces esa madre la tienes que comprar. Aparte ya no son con monedita como antes. Pero aparte, esa madre da Wi-Fi, güey. O sea, le mete la pinche tarjeta al teléfono público y emite Wi-Fi por un tiempo, güey. Entonces tú lo puedes usar en caso de una emergencia. De que si quizá no tienes datos ahí o cualquier mamada. Esa madre fue lo que empecé a hacer aquí en México. Esa madre no me la sabía, güey. ¿Cómo está el pedo? Nomás metes la tarjeta y automáticamente ya hay Wi-Fi. Sí, güey. O tienes que acá hackear el sistema, güey. Y meter... No, o sea... Dos códigos, pasas de verdad. Te espero en la siguiente entrega de la línea de la salud. Información que cura. Ahí les va mi historia de que esta madre es un fraude, efectivamente, güey. Empezaron a revisar el camión, ¿no? Como pasean por el camión con esa mamada, güey. Y ahí va y de repente como que... Ah, es aquí, güey. Aquí, güey. Con todas las maletas afuera, güey. Y eran unas bolsas grandotas, negras, güey. Y dije, a huevo, mota. O algo así, güey. O algún pedo, güey. Dije, ya lo cacharon al perro. Y pues ya, no. ¿Quién es el dueño de estas? No, pues que a Kelly, a huevo, ya. No, pues revisan el boleto. No, es que te le ponen un numerito para revisar que sean las tuyas y todo eso. No, pues sí es él. A ver, ábralas, por favor. Y ya las abre, güey. Y eran puros gorros de esos mexicanos, güey. Como de charro. Como lo que son para las fiestas de septiembre, güey. Pero un putero de gorros así de esas mamadas. Gorro de palma grande, güey. Que tiene el cono pintado con la bandera mexicana y así. Y güey. Y así de, a ver, síganle. Dije, a lo mejor hasta abajo está la pinche cocaína o lo que sea. ¡Nada, güey! Puros gorros. Bolsas y bolsas de gorros de esa mamada, güey. Y yo así de puta madre nos hicieron gastar tiempo por eso. Su pinche máquina es un fraude. Güey. Faltó que el militar le dijera así de. Uh, no. Ese gorro tiene la bandera. Mal uso de los símbolos patrios. A la cárcel, a la verga. Ya como excusa, ¿no? Algo tenemos que sacar de esto. Pero chale, güey. Sí, esas máquinas también extrañas porque es literal un plástico con un hoyo y le meten una tarjeta que dice marihuanas. O una que dice cocaínas. Y a lo mejor ahí puso la de sombreros, güey. En vez de la de marihuanas. Ah, mi capitán es que se equivocó. Estaba puesta en sombreros. Chale. Una vez los estatales me bajaron de un Uber, güey. No sé qué pedo. No sé si a lo mejor muchos criminales se hacen una cuenta de Uber, güey. Y piden viajes acá para... Así de, güey, al chile soy sicario pero no tengo carro, güey. Me haces el... Nomás voy ahorita a cuetear a alguien y vuelvo, güey. Me haces el chino. Me revisaron todos mis mensajes. Abrieron mensajes de gente que no le quería contestar a la verga, güey. Pero... Los dejaron en vivo. No, mija. Te juro que no sé qué pedo, mija. El federal dio esos likes. Y ya se cuenta que mi papá así como de... Y el modito seguía yendo, güey. Seguía yendo, güey. Y me acuerdo que ya cuando hizo enojar a mi tío, güey. Acá... Ay, güey, me caí a la verga. Se envergó el maga, güey. ¿Viste eso? Chale. Todo el mundo vio que el maga le tiró un ciberpuñetazo a J. César TV por no respetar las normas del COVID. Y... Cállate, cabrón. Con la respetada. Que se armen los pinches chingadasas. A mí una vez me tocó que... Iba en camión, güey. Y en el retén militar, pues saqué todas mis cosas. Y entre eso, pues traía la cámara, güey. Y me empezó a preguntar el militar de... Oiga, y como cuánto cuesta este lente. Y pues se me hizo bien tripeado, güey. Así como que... Pues ya le di, le di más o menos el precio. Y ya me empezó a platicar el vato de que como que también le gustaba ese pedo, pues... Y que andaba queriendo buscar una cámara y equipo y acá. Y fue así como que... Ah, a la verga, ok. Pensé que me iban a cobrar impuestos o que me lo iban a quitar o algo acá. Pero, no, güey. Me puse ahí a platicar con el buen hombre sobre fotografía. Estuvo chingón. Aduanas, vlog, próximamente en YouTube. Pero me la pasé bien chido con estos güeyes. Puro de genere... Pinches tacos, jack and box, cerveza, todo el pedo. A mis pinches 17 años. Y ya la primera hora en la mañana es... Ya no sabíamos agregar en redes de sociedades. Creo que te estás cayendo, amigo. Amigo, no te vayas. No te vayas, César. César, no te vayas, güey. Venía para un artista. Porque este güey se llama Mike Patton. Tiene muchas bandas. Y cada vez que venía una banda de este güey, ellos venían desde Mexicali a verlo. Pero allá están ahí. Y ahí no sé qué encontramos. Verga, es una historia demasiado buena, pero... Pero... Se te la dio todo el pedo, güey. Y acabas de valer madre. Dicen. Sí, sí. Escuchamos como hasta donde le querías robar el carro. El vato que te tenía miedo. Estás... Y luego ya... Más... Y no, no sabían. Obviamente, todo el mundo vio... Se cayó. César se emputó porque Magallanes lo trató de golpear y se salió de la transmisión. Lo vieron aquí en exclusiva. JcésarTV y el Magallanes se odian. En exclusiva por mi canal, Raza. Raza, hoy andamos sin gorra. Porque pues en el pasado lunes de Memes Norteños tuve varios comentarios que me querían ver en un video sin gorra. Pues aquí andamos ya así. Y pues quiero remarcar algo. Quiero que quede bien claro que este video es la prueba de que el Magallanes odia a JcésarTV. La exclusiva fue por mi canal. Quiero que quede eso bien claro. Y pues vamos a ver qué sigue con este...